Don Raúl Sánchez, redactor jefe de Mercados, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas tardes, Eurico. Buenas tardes todavía. Bueno, buenas tardes todavía porque, pues mira, como ya lo has dicho tú, vamos a desvelar este pequeño secretillo. Estamos grabando, ya lo saben ustedes, algunos días pasa, este programa unas horas antes de que se emita. No, hombre, lo digo también, y esto lo voy a explicar, porque, oye, uno tiene aquí su pequeño prurito, ¿no? Y me acuerdo un día que fue lo que pasó, no sé si fueron las midterm americanas, que habíamos grabado un especial hacía 15 días, y claro, justo la víspera fueron las midterm, y alguien en su casa, con buen criterio, pudo pensar, bueno, y estos tíos, ¿por qué no hablan de las midterm? Dices, coño, porque está grabado hace 15 días. Pero bueno, buenas tardes ahora, cuando nos vean nuestros espectadores, don Raúl, buenas noches. No estaba en mi ánimo hacer este striptease, pero como esto es una gran familia y es una gran comunidad, pues nosotros no tenemos ningún secreto para nuestros espectadores. Valórame, Raúl, este tono entre chulesco y de matón político, político, por supuesto, pero un poco de matón de Salón del Oeste, que se está empezando ya a gastar a lo bestia este gobierno, con las grandes empresas. Hombre, al final, lo que ha hecho el gobierno a través de la Secretaría de Estado de Economía ha sido mandar una carta a los celos delegados, en este caso de Ferrovial, pues recordándole que podrían tirar para atrás las ventajas fiscales de las que se ha beneficiado, en este caso, Ferrovial, si finalmente optan la Junta General de Cionistas, que recordemos que será el próximo jueves, tendrá que votar en junta si finalmente trasladan su sede fiscal y social a Países Bajos. Entonces, ahí está la lucha entre el gobierno, en este caso, y la empresa constructora, porque desde el gobierno dicen que sí que se puede cotizar vía España en Estados Unidos, en la bolsa americana, pero desde la compañía constructora dicen que no, que tienen que trasladarse a Países Bajos para poder cotizar Ferrovial en Estados Unidos. A ver, lo que argumenta principalmente la compañía en este caso es que el traslado se hace por motivos económicos. Sin embargo, desde el ejecutivo de Pedro Sánchez lo que defienden es que realmente no hay motivos económicos, sino que hay motivos fiscales y de ahorro de impuestos. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues lo tendremos que ver en la Junta General de Cionistas. Lo que hace el gobierno en este caso es enviar esta carta para meter presión precisamente a los accionistas y que pasado mañana tengan que votar y a ver si con esta misiva que ha enviado el gobierno consigue echar para atrás la decisión del Consejo de Administración por parte de Ferrovial. Entonces, va a ser una incógnita porque ha habido accionistas que todavía no han desvelado su voto. Pero bueno, sí que es verdad que el gobierno lo que más teme no es tanto el tema de Ferrovial, porque no es una empresa estratégica, es una constructora y no de las más grandes precisamente en España. Pero claro, el tema es que pueda haber un efecto dominó y pueda haber alguna empresa más que pueda irse. Pero ya han reconocido las grandes que en este caso no se van a ir, ¿no? O sea, van a mantener su sede fiscal en España. Y bueno, es una lucha de poder, digamos, y veremos cómo se resuelve finalmente. El gobierno piensa que con esa estrategia le puede salir bien y puede hacer que Ferrovial se eche para atrás, pero yo tengo mis dudas. Yo, vamos a ver, tengo mis dudas porque esto me lo han chivado, porque evidentemente ni soy un experto en mercantil y luego además cada multinacional pues tiene su propio libro de estilo, que decimos los periodistas hablando de otra cosa. Creo que habría que haber, como mínimo, habrían de conseguir un 50% o más de un 50% de consejeros y si hay un paisano, que los hay varios, o algún tipo de jefán o de quien sea, una mano fuerte que tenga más de un 2,5% del capital de la empresa y dice, hasta aquí, ya, ya, ya lo expliqué ayer, hasta aquí hemos llegado, pues queda sin efecto. Claro, el gobierno también está moviendo los hilos por detrás, obviamente, hablando con los gestores del fondo de inversión, aunque no salga la luz, precisamente para evitar el voto afirmativo en la Junta General de Accionistas, ¿no? O sea, esto se hace siempre en petit comité y si el gobierno ya ve que a lo mejor la solución de presionar a Ferrovial no funciona, al Consejo de Administración, pues tirar el plan B, en este caso, que es presionar a los accionistas, ¿no? Sí que ha habido algún fondo que ha dicho que va a votar en contra, pero, bueno, tiene que haber una holgada mayoría, en este caso, para que el traslado de la sede se produzca, porque lo que quiere la compañía, en teoría, es que ya, a partir de otoño, sea efectivo ese traslado a Países Bajos y que, a final de año, pueda cotizar en la bolsa norteamericana. Raúl Sánchez, vamos a ver qué pasa, porque nos quedan 48 horas, aunque estoy prácticamente de acuerdo, no, de acuerdo en todo lo que has dicho, los zamoranos, sigo mirando a Raúl porque estoy hablando con Raúl, de primero de columpio, perdóname que haga un paréntesis, que no tiene nada que ver contigo, dirás, este hoy se ha vuelto loco, no, es una clave interna nuestra. Cuando estoy hablando con el invitado del Skype, estoy hablando con él y, por tanto, miro al monitor y cuando me dirijo a la audiencia, me dirijo a la cámara. Ahora, dos puntos, primero de columpios de Telegenia. Raúl, que estoy muy de acuerdo contigo y que vamos a ver qué ocurre dentro de 48 horas. Y, bueno, oye, a lo mejor nos llevamos una sorpresa y más de la mitad de los señores accionistas se rajan o cogen un poco de miedo, pero lo veo yo difícil, voy contigo de acuerdo. Sí, yo creo que al final, hombre, el gobierno que esté presionando, teniendo en cuenta que no es una empresa estratégica, pues no tiene mucho sentido porque ya han dicho otras compañías del IBEX que no, que en teoría no van a tomar la misma senda, ¿no? Entonces, bueno, que el gobierno se haya metido en esta guerra política, pues no tiene mucho sentido porque Ferrovial es una empresa que pertenece a los accionistas, no es una empresa pública y pueden decir libremente lo que quieran hacer, si quieren llevársela a cualquier otro país de la Unión Europea o donde sea. Raúl Sánchez, redactor, jefe de Mercados, muchísimas gracias y te agradezco especialmente estos minutos que nos has dedicado. Hasta dentro de unos días, cuídate y te envío un abrazo. Igualmente, Orico, para todos tus oyentes.